Miren aquí están todos y aquí están los squash de cada uno, miren este, para aquí pese este de acá, aquí está, este es un rojito, es este que está aquí, el squash, este fucsio, ah no perdón, este es un fucsio, aquí te he aplicado, aquí está, es este de aquí, este es un moradito como nudo, miren acá, este que está aquí, creo que es este, lo ven acá, y este es un bilotinto, muy hermoso, creo que es este de acá, este de aquí, miren cómo se llama, y este es un rosado, este es un rosa, es este que está acá, estos son mis labiales favoritos, y los nubes son estos, este es un rosado como, no sé, saben el color, es este que está aquí, este de aquí, este, este es un café, es un cafecito, es el primero que está acá, y este es el canto, también, es este que está aquí, todos estos son mis labiales favoritos, todos estos son mis labiales favoritos, niñas y niños, que no amarlos labiales, todos estos son mis labiales, todos los aplico, ah, y me faltó uno, me faltó uno, este, este es canela, y creo que es este que está aquí, todos estos, entonces para que se suscriban a mi canal, Dejen like ahí abajito Están acá en la descripción de mis páginas Y nos vemos en otro En otro video Besos, suscríbanse, muchas comisiones Y aquí están todos los aviones Y dejen Chao Bye